Un poquito me lo aviento, no me preocupe usted, voy a poner al santo mundo. ¿Cómo andas? Bueno, pues vamos a despertar corazones, vamos a despertar almas, vamos a despertar sentimientos con las imágenes que estamos tomando el día de hoy. Nos encontramos exactamente en el mercado Abraham González, en el primer cuadro de la ciudad. ¿Verdad? El mercado más viejo, más antiguo de nuestra ciudad de Camargo. ¿Cuántos años tiene, sabe? Más o menos. Más de 70 años, ¿verdad? Más de 70 años este mercado, Abraham González, más de 70 años, pero hace aproximadamente la mitad, la mitad de estos años que tiene el mercado, solo, abandonado, sin mantenimiento. Vea usted los techos que tenemos. Vea usted. Un que otro local. Hiervería Rodríguez, felicidades. Regalos Nadia, felicidades. Refresquería el kit, felicidades. ¿Qué dice aquí? Regalos Nadia, felicidades. Muy bonitos regalos. Y la gente que todavía viene y acostumbra venir a comprar, venir a tomarse el refresco, venir a tomarse el lonche, venir a tomarse... ¿Qué dice ahí? Mique. Negocio Mique. Ya con tradición también. Disfrutando estos ricos guisaditos. Aguas frescas, refrescos. Este señorón también, acá tiene, mire, bebidas, tacos, quesadillas, bistec, en el que gente viene todavía a disfrutar de un antojito mexicano. La gente viene a disfrutar de estos ricos churritos que... ¿Cuánto tiempo tienen estos aquí vendiéndolos? Pues tengo un video que se muere. 12 años. 12 años. No, yo estoy aquí muy encargada. Pero bueno, aquí sí, desde que yo nací veo esta vitrina y vendiendo estos churritos, quiere decir que tengo 12 años aproximadamente. Más o menos. 12 años. Las gorditas, estas gorditas tradicionales también, dicen que en quien no venga a Camargo, al mercado, Abraham González, si no come las gorditas estas, no vino al mercado Abraham González. Gorditas recién hechecitas, gorditas que ya las yemas de la señorita las tiene ahí ya todas empolladas, pero aún así salen ricas. Ay, no, ni lo diga que no se le apoya. No, no, ni lo mande Dios, no. Ya tiene la experiencia, tiene la experiencia. Hay diferentes guisos. ¿De qué guisos tenemos, dígame? Teguen verde, chile con queso, chicharrón, picayos rojos, picayos suelo. Perfecto. Muy bien. ¿Cuántos años aquí en esa esquinita? Pues ya aquí el trabajo ya tendrá como unos 30 años. 30 años, la edad que yo tengo. Dios mío de mi vida. No, hombre. Felicidades, felicidades. Mire, estamos dando, estamos haciendo un recorrido en el mercado Abraham González en el que se necesita reactivación, se necesita vida, se necesita más movimiento, se necesita mucha gente, pero también se necesitan reactivar muchos locales, muchos locales que están vacíos en el interior del mercado. Normalmente por el exterior, normalmente por el exterior sí está lleno, sí está lleno, pero en el interior, frío, frío como una congeladora, cerrados. Hay muchos, vamos a tomar unos locales que están cerrados y me dicen que son locales que están cerrados desde hace ya tiempo. O sea, ¿por qué no se le invierte al mercado Abraham González? ¿Por qué no se reactiva el mercado Abraham González? ¿Por qué no hay vida en el mercado Abraham González? Los locatarios, muchos, algunos locatarios solos hacen una venta, hacen dos ventas al día, totalmente incosteable. ¿Por qué no se reactiva el mercado Abraham González? Esa es muy buena pregunta. La agarré mi fragante a mi reina. Mire, cerrado, cerrado, las frutas y verduras, a falta de clientes, la mitad de la fruta y verdura se tiene que tirar, la mitad de la fruta se tiene que abaratar, porque no hay los locales vacíos, los clientes esperando nomás, los clientes esperando, digo, los comerciantes esperando a los clientes. ¿Cómo le va de ventas diariamente, mi querido amigo? Papá, ahí le llamamos. ¿Sí? Poquita, pero sí viene. ¿Y a usted cómo le va de ventas? Yo también. ¿Sí? ¿Cuántos años aquí en el mercado? Sí, pues toda la vida. Toda la vida. Aquí nací. Aquí nació, pero sí es constante, ¿verdad? Sí se trabaja el local, sí se trabaja el espacio. Claro que sí. ¿Por qué los otros cerrados? Con muchos compañeros, como por decir, socorritos, se fue por enfermedad. Por enfermedad. Y luego, pues ya no volvió, porque pues ya en su casa ahí puso y ya se fue, ya se retiró. ¿Y por qué no se renta? ¿No hay rendatarios? ¿O por qué? ¿O no los quieren soltar? No, 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 ya este, el municipio ya puso mano, ya. Ah, perfecto. Acaba de entregarlo esta semana que pasó, ya entregó sus claves y todo. Ah, qué bueno, qué bueno. También allá el de la güera ya lo van a reactivar, ya no se vinieron. Qué bueno. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta aquí en este viejo mercado para que venga? Porque es histórico. Aquí los turistas, me habla gente de Estados Unidos. Oye, hay mercado, ¿cómo está el mercado allá? Pues me da tristeza decir, ¿sabes qué? Pues está solo, falta mucha mercancía. Y es que es la realidad de las cosas. Se necesita ambiente, se necesita gente, se necesita productos, necesitamos artículos, necesitamos música, necesitamos vida, ¿sí o no? Sí, la verdad que sí. Y aparte de eso también, Sarmiento, o sea, que la gente vea, porque la gente, pues si no te compran, si no hay, pues ¿para qué traes? Si no hay... Entonces exhortaría a la comunidad a que venga, a que se den la vuelta, que no solo al súper, no solo a Urrera. Porque todo mundo le da tristeza venir y ver el mercado, pero nadie lo apoya. O sea, nomás nos da tristeza, les da tristeza, pero nadie lo apoya, nadie viene. Exacto. Hay gente que viene, y si yo tenía cinco, seis años que no entraba al mercado. Fíjese nomás. Tiene toda la razón del mundo. Pues ojalá, ojalá y se reactive. Mire, hay artículos, hay muchísimos artículos aquí. Hay artesanías, frutas, verduras, ¿hay carnicerías? ¿Una? Una carnicería. Antes había como tres o cuatro. Y ahora nomás nos queda una. Vamos a ver los locales vacíos. Miren, yo aquí venía a comer, aquí con socorrito, muy rico caldito de res. Pero ahora me da tristeza, ahora me da tristeza ver solo, solo el mercado, los locales solos. Ahí estamos viendo. Vamos acá por el otro lado. Aquí que quisiéramos ver de niños, de jovencitos jugando, solos. Totalmente solos los locales. Por el exterior hay un poquito más de vida. Por el exterior hay un poquito más de vida. Ventas de perfumes. Este local está solo, solo totalmente. El candadote aquí. Andan en reparación. Ojalá, ojalá y muy pronto se reactive y pongamos algún negocio. De cualesquiera que sea, pero que sea negocio, ¿sí o no? Ay, ya mis vidas se queda serio. Ok, no, pues ahí está, mire. Este solo, dos locales solos. Este. Ahí venden ropa, pero está cerrado. Ropa, pero está cerrado. Pero bueno, ahí está el reportaje que nos habían pedido del mercado Abraham González. Ubicado en el primer cuadro de la ciudad. La ciudad donde hace 20 años, 30 años atrás, era una fiesta. Era una fiesta venir al mercado Abraham González. Era una fiesta venir a comprar. Aunque no compráramos, pero se divertía uno mucho. Se divertía uno mucho. Mi tremendo de la dinastía Calderón, ¿cómo está? Bien, Pedrito, ¿qué andas viendo por acá? Pues visitando el mercado, que me dicen que está solo. Que falta mucho comerciante, falta mucha derrama económica, falta gente. ¿Qué opina usted, señor Calderón? Yo pienso que son los precios, a veces. Los precios. Sí, por eso. ¿Muy caro? Pues yo pienso que sí, porque va uno adentro y no hay ni elotes, ni no hay nada. Está vacío totalmente. Viene uno a buscar y pues ¿cómo viene uno para acá si no? Ajá. Si no consigue uno nada. Entonces, ¿considera usted que necesitamos más comerciantes, más locales abiertos, activos? Y el precio. Y buenos precios, entonces. Es todo lo que se hace falta nada más aquí. Tenemos un mercado que no lo tiene ni... ¿Desde cuándo usted recorre este mercado? ¿Cuántos años tiene usted viniendo por aquí? Como 50. Y bueno, ¿y cómo lo veía usted hace 25 años, hace 30 años? No veía más surtido. Más surtido. Había más gente. Había más gente. Música, ruido, niños, gente. Ahorita parece funeraria. Ok, pues ojalá y se reactive. Ojalá y se reactive. Ese es nuestro objetivo. Que se pongan las pilas y verá que sale adelante esto. Perfecto. Gracias, señor Calderón. Gusto en saludarlo al buen amigo Calderón. La dinastía de los Calderón. Música. Música, mire nomás. Hay... Hay merc... Hay locales que están abiertos. Muy padre. Pero mire, tomamos... Hacemos la toma hacia adentro, hacia el interior. Y solo... Solo. Una que otra persona de ropa, de lencería, para damita. Y hasta niñas sonriendo. Está abierto. Y eso me da mucho gusto. Refrescos, dulces, chicles. Las revistas. Antes aquí compraba yo la revista de Calimán. De Memín Pingüín. Que ya no los veo por ningún santo lado. ¿Cuántos años en el negocio? Ande como 50 años. 50 años. Muy a gusto. Mi reina. Muy a gusto. Este mercado hace 25 años, por ejemplo. ¿Cómo era antes? Primeramente porque había mucho trabajo. Mire, estaba la harinera. Cierto. Estaba la fábrica de mezclín. Ok. Y había la algodonera de los alba. Sí. Oiga, eso yo no lo sabía. No, estaba muy próspero camargo. Pero ahora hay mucha nuez, hay mucho chile, hay mucho tomate, hay mucho jornalero agrícola. ¿Qué pasa con toda esa derrama económica? Porque se va, no se queda bien. La mayoría de los trabajadores vienen entonces y se van, se llevan el dinero. Sí, se va ese dinerito, en vez de ponerlos aquí en el banco a trabajar algo, que aprovechen para camarse. No, se va afuera. Mi reina, ¿qué opinan los locales que están cerrados? Los locales que dan hasta miedo entrar. No, no es que le dé miedo, es que simplemente aparte esta enfermedad que anda, es una. Ok. Y la segunda es que, pues no hay empleos, entonces aquí, pues nomás le están cobrando, tienes que pagar contadora, la reina, la luz. Y muchas veces no sale, no se costea. Siempre está solo, pero no es que no esté funcionando bien. Ok. Es el ambiente que hace falta. ¿Qué debemos de hacer los camarguenses y qué deben de hacer ustedes los comerciantes para que esto se reactive y ver un mercado, Abraham González, como hace 20 años, hace 25 años? Pues ándele, principalmente pues hace falta negocios que dejen en realidad, negocios próspero, no de esos de que, pues les pagan poquito los pobres apenas. Por ejemplo, las maquilas. Se me hace que no. Que las maquilas, las maquilas les pagan 700, 800 pesos. No. Llegan a la casa los viernes, dicen, ¿pagamos la renta o nos vamos al mercado? Pues tienen que pagar la renta. Casi los gastos, los 700, casi se van. Cierto. Ya, ya, es que el dinero, ya no es aquel dinero que, que, que de veras le... Valía. Sí. Ahora este dinero, ahí se le ve cualquier cosa. Claro, claro. No, no. Este dinero ya no tiene maldicción. No tiene valor, ¿verdad? Porque todo, todo está alto acá. Entonces quiero pensar que esto que estamos viendo en Camargo no es solo aquí, sino es en todo el país. Sí. La pobreza, el vivir al día. Sí. No hay medicamento, el medicamento está carísimo. No, va usted al seguro y nunca hay medicamento. No hay ni aspirinas. No hay nada. Qué barbaridad. Muy bien. Pues yo la felicito por ese optimismo y echarle todas las ganas del mundo. ¿Sale? Pues aquí estamos para servirle. Gracias, mi reina. Entonces aquí está su negocio. Aquí está. Refresquitos y revistas actualizadas. Lástima que ya no tengo la revista del Calimán. Ya se acabó la serie. Ya también se acaban las fábricas. Ya también. No, es que se acabó la serie. Mataron a Calimán y ya no hay revistas. Yo creo. Gracias, gracias. Qué rinda. Qué lindas, hermosas. Y bueno, pues aquí está, mire. Solo, solo, solo. Los comerciantes continúan. Qué bonito ver las jaulas con pajaritos. Acá hay unas jaulas que tienen pajaritos, mire, hermosos. Qué bonito, qué bonito. Y allá van las niñas, otras con la cabecita ya agachada. Y aquí están los pajaritos, mire. Los currucucú, paloma. No, no, son los cotorritos estos. Y aquí tenemos de todo. O sea, tenemos miel virgen, pomadas, hierbas, collares. Y este negocio se llama Hiervería Martínez. ¿Abierto de qué horas a qué horas? De las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Todos los días. Sí, todos los días. Así debe de ser. Este también es suyo. Sí, claro que sí. Todo esto es suyo. Hiervería, hay imágenes, hay pomadas, hay pastillas, hay píldoras, hay hierbitas, veladoras y hay de todo. Qué bueno. Felicidades a este negocio porque sí está abierto, se mantiene limpio. ¿Y este es suyo también? Sí, es la carrería de barro. Perfecto. Aquí está, mire, hay artesanía, hay productos de barro, jaulas y todo tipo de hierbas. Felicidades. Entonces, ¿abierto todos los días? Todos los días. Aquí estamos a la orden. ¿Qué hace falta para que se reactive más el mercado, mi querida amiga? Que nos visiten la gente de Camargo. Que venga la gente. Que venga la gente, que consuman el mercado. Está muy triste, está muy solo. Los comerciantes cada día luchamos más para sobrevivir. Necesitamos que venga la gente de Camargo. Que consuman aquí en Camargo. Que se quede nuestro dinero aquí en Camargo. Perfecto. Entrevisté al azar a Ciudadanos. ¿Por qué no van al mercado ahora en González? Y 8 de 10 me decían que porque los precios estaban altos. ¿Es así? En ciertos productos, sí. Sí, aquí en Yerbería Martínez procuramos tener productos accesibles al precio del público. Pero sí, hay varias personas que sí se quejan de los precios del mercado. Ok. Desgraciadamente, hoy en día todo está subiendo. Ok. En especial la herrería, la jaula está muy rara. Y pues desgraciadamente no tenemos que dar precios que nos salgan nosotros y que podamos satisfacer al cliente. Claro, claro. Porque, por ejemplo, la gente, las familias de Labrán González, del Foviste, Roma, que les queda de punta a punta en la ciudad prácticamente. Venir a comprar un producto o artículo, pues prácticamente no les sale. Camión, gasolina o algo. Y luego todavía que vengan y se topen con precios muy elevados, pues yo creo que es ahí donde se ponen a pensar. Yo creo que necesitamos variedad, más variedad, más competencia, más accesibilidad. ¿De dónde traen el producto ustedes? Este barro viene de Michoacán. De Michoacán. Sí. Aquí no hay nadie quien haga este tipo de trabajo. No, no, no. Las canastas sí las consumimos aquí en Camargo. Las jaulas sí se consumen. Las canastas. Las jaulas. Sí, esa de madera sí. Esa se hace aquí en Camargo. Perfecto. Los artesanos de aquí mismo. Ah, qué bueno. Son las que nos surten a nosotros la canasta. Qué bueno, qué bueno. Eso es muy bueno. Sí, nosotros sí procuramos consumirle a los mismos locatarios de aquí mismo. Perfecto. La canasta es producto de aquí y la jaula esa de madera también es producto de aquí. Por ejemplo, muy bien, excelente. Qué bueno. Por ejemplo, este negocio, los propietarios no son de aquí, ¿de Camargo o sí? Sí, están aquí a la gotita. ¿Son de Camargo? Sí, son los señores regalados. Son los señores regalados, muy bien. Son los regalados. Pues felicidades, mi reina. Y aquí le presentamos gratis. Tenemos 35 mil gentes que nos están viendo y extrañan. Gente que conoce aquí Camargo, pues extrañan el lugar y que, pues cuando vengan de visita a Estados Unidos, pues vengan, vengan y surtan, vengan y compren aquí al mercado, cómprenle, consuman aquí a los locatarios de nuestra ciudad de Camargo que también tienen gastos, también tienen que sobrevivir, también tienen familia y tienen que pagar impuestos, rentas, luz, agua y todo ese asunto, ¿verdad? Sí. Gracias, mi reina. Que Dios nos los bendiga. Gracias. Y pues bueno, pues este también, este espacio también, tradición, tradición, desde hace añales está este negocio también. ¿A dónde va? No se esconda. Trompos, valeros, hierbitas, trapeadores, juguetes, de todo hay aquí, de todo hay aquí. Limpiecito, ordenado, buena atención, la familia Olivas. Hay cremas, hay cremas, hay pomadas, hay champús, hay de todo aquí. Uy, está pastelito ahí aquí, me tocó una rebanadita de pastel, molcajetes, hay de todo. Aquí, aquí vengo yo y le confisco siempre con un dulcecito a la familia Olivas aquí, bien padre. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y está? ¿Qué tal de ventas? Está tranquilito. Está tranquilito. Sí. Mi reina, les vengo preguntando a cada uno de los comerciantes que están activos. ¿Qué falta para que se reactive más? ¿Qué falta para que este mercado sea una fiesta como hace 25, 30 años? ¿Gente? Gente. Gente. Pero para que venga la gente, pues necesita tener más variedad, necesitamos tener más actividad, necesitamos tener los locales abiertos, necesitamos no cerrar a mediodía. Todo eso es lo que pide la gente, porque de 8 a 10 ciudadanos que le preguntamos, dice, mira, Pedro, yo vivo en Labrán González, me encanta ir al mercado, pero si yo voy y compro un artículo o dos al mercado, pues ¿a cuánto me sale? Porque tengo que trasladarme desde... y dicen que los precios están un poco altos, según ellos. ¿Están controlados los precios? ¿Están al margen? Yo los subo y tengo abierto de 7 y media de la mañana a 6 y media de la tarde. ¿Horario corrido? Yo tengo horario corrido. Perfecto. Por eso siempre viene mucha gente aquí con usted. Sí. Por eso. Piñatas, ahí viene ya el mes de diciembre. Ya vienen ya las piñatas, son unos 8 o 10 días más ya para empezar. Ya tendrá un buen surtido de piñatas, ¿podemos venir a captarlas? Claro que sí, cuando guste. Perfecto. ¿Y lo que tenemos? Dulces, hierbas. Ahorita estoy esperando el juguete. Juguete tradicional. Sí. Ustedes venden juguete tradicional de madera, de los que había antes, ¿no? Sí, pero ahorita está por llegar el juguete, los mandan surtiendo. Ah, ok, muy bien. ¿De dónde viene la mayoría de la mercancía que usted vende? Yo la pago de la Ciudad de México. De México. ¿De aquí de Camargo qué vende usted? ¿Qué se consume de aquí de Camargo? Las canastas. Las canastas. Esto. Ajá. Artesanos de madera que hay aquí en Camargo. Usted le compra a ellos y así es una ruedita, un círculo donde se apoyan, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues ahí está. Ay, a mis vidas armuchos. Ay, a mis vidas armuchos. Un saludo hasta donde esté. Un saludote y un abrazo hasta donde esté mi buen amigo. Que Dios lo tenga, su santa gloria. Mi querida amiga, toda la suerte del mundo. Le daremos una vuelta, iniciando diciembre, como eso, las 10 de diciembre, más o menos, para ver qué tan surtido tenemos. ¿Sale? Un saludo. Gracias, mi reina hermosa. Gracias, saludos allá a todos. Y pues bueno, mire nomás, aquí hay de todo. Pero insistimos, volvemos a lo mismo. Salimos de un local que está abierto, que está activo, y volvemos a la tristeza. Tristeza, volvemos a la tristeza, volvemos a la tristeza. Locales cerrados, no hay música, no hay ambiente, no vemos los niños correr, no vemos las señoras con la red de comandadito. ¿Cuántos años tiene usted aquí en el mercado? Toda su vida prácticamente. ¿Cómo era hace 20 años, hace 15 años, aquí en Camargo, aquí el mercado? Aquí era una romería. Una romería. Aquí era como un día festivo, aquí estaba lleno de gente. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué cree usted que haya pasado? Pues las tiendas grandes vinieron a... ¿Las tiendas grandes? ¿Las tiendas grandes fueron las que ya llegaron aquí y pues está desapareciendo el mercado? Ya no hubo la manera de competir con grandes empresas en cuestión de precios y variación de artículos. Pero sí se puede, ¿no? Sí se puede si la gente, si concientizamos al cliente, a la gente que venga ya de perdida viernes, sábado y domingo, que vengan en familia a pasear al centro de la ciudad y recorran, recorran el mercado y va a haber de todo, ¿no? Pueden llevarse cualquier cosita. Pues pueden venir a almorzar, ahí hay puestecitos de comida. A comer, almorzar. Pues hay carnicería ya. Hay una carnicería, mi querido amigo. De cuatro o cinco que había antes. Nomás hay una. Dios mío de mi santa vida, bendito Dios. ¿Qué más, mi rey? ¿Qué más le pediríamos a Jorge Aldana ahora que acaba de entrar? Necesitamos pintura, arreglos. ¿Qué se requiere? Pues una buena pintura, un buen piso. Un buen piso. Ayudarles a armar bien los stands, adornarlos bonito, ponerlos bonitos, pintarlos, las ventanas, cambiar ventanas, paredes, tuberías, limpieza. Pues falta mucho, mucho mano de obra, ¿verdad? A fin de cuentas que los locatarios están dispuestos a apoyar. Sí, no, pues los locatarios están dispuestos a que le echen la mano y ellos a lo mejor podría ser de que aportaran un poquito de ayuda para que se les pusiera el mercado adecuado. Muy bien, muy bien. Gracias, mi querido amigo. Ojalá y veamos un mercado como hace 15, 20 años, con mucho, con mucho ambiente, con mucha derrama económica por el bien de los comerciantes y por el bien de los consumidores. www.conectanoticias.com.mx Y aquí vemos a la alegre y contenta, sonriente, mi reina hermosa. Gracias, nos vemos, adiós.